El Papa envió sus condolencias al patriarca de la Iglesia ortodoxa etíope Abuna Matías por el asesinato de 30 cristianos etíopes a manos de los radicales del Estado Islámico. El domingo hicieron público un vídeo en el que se ve cómo decapitan a 15 hombres y tirotean a otros 15. En su mensaje Francisco expresa su dolor y consternación por este nuevo asesinato contra los cristianos. Mi cercanía y oración están con los cristianos que sufren un martirio constante y cruel en África, Oriente Medio y algunas regiones de Asia, asegura el Papa. También dice que no hay diferencia entre víctimas católicas, ortodoxas o protestantes, porque su sangre es la misma, confiesa a Cristo. Además, pide a los que tienen que proteger a estos pueblos que escuchen el grito del testimonio de estos cristianos asesinados. ¡Gracias!